El campo Nala Los tributos del primer distrito son... El escenario cuenta con diversos túneles que dificultan considerablemente la visión. Los tributos del segundo distrito son... También cuenta con zonas de campo abierto en las que será difícil ocultarse. Los tributos del último distrito son... La munición será muy limitada, viéndose obligados a buscar más por el terreno de juego o usar el cuchillo. ¡Bienvenidos a los primeros juegos del hambre del AISO! ¡Sólo puede quedar uno!